Cuántas veces escribió sobre el amor Mil poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor Que nos cuente los misterios del amor Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo esperas, llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir Sin embargo, qué difícil encontrar Puede estar en una esquina o puede ser Que lo encuentres en cualquier amanecer Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo esperas, llega a tu casa A mis amigos de bohemios ni de copas Ya no queda nada más para cantar Y termino aquí estos versos, estas coplas Pues el amor, nadie lo puede explicar Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Ay, el amor, cosa tan rara Es una cosa divina Es una cosa divina Es una cosa bonita Ay, el amor, cosa tan rara Los misterios del amor No son fáciles de entender Ay, el amor, cosa tan rara El amor es una cosa sin igual y poderosa Con amor Y más amor Ay, el amor, cosa tan rara Ay, el amor, cosa tan rara Ay, el amor, no sé qué es Es difícil de comprender Ay, el amor, cosa tan rara Y aquí termino estos versos Y aquí termino estos versos Allá tú con el amor Ay, el amor, cosa tan rara Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, cuando lo añoras Cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoras, cuando lo añoras Ay, el amor, cosa tan rara